Este año me he querido meter tanto y tanto en este tipo Por eso antes de cantar nos ponemos todos agustitos Aquí en Cádiz se le dicen a los borrachos talines Son esos que cuando están andando van de esquina en esquina Pero lo que no quiero yo, tocar el tema del halcón Como un cachondeo, por eso le pido perdón Pido perdón a aquella mujer Que aguanta a su marido borracho todos los días Y que le pega cuenta de la delina Es un problema tan grave Y muchos no se dan cuenta que están perdiendo su vida Y también pido perdón a los que en la carretera Por culpa de algún cabrón Perdieron a su familia, perdieron a un ser querido Pregúntenle a toda esa gente lo que piensan del halcón Por lo dos vamos a cachondeo, venga una copita Y siete y catorce ya todo se olvida Y perdonen a aquellos que sufren que está horrible Que sabían ¡Suscríbete al canal!